Música Voy, 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 voy Voy, voy Hombre, peri, perita gamer, amigo, que tal Bien ¿Cuánto tiempo? Sí, señor ¿Qué me dices? A ver Vale Te escucho, te escucho Bien Entiendo Tú, yo y Rin Pedro Majete, tío, majete, muy Le conozco Vale, entonces entiendo Entonces entiendo Entre los tres, hacer una colaboración O sea, la cosa sería Tú me mandas un vídeo esta vez Y en semanas alternativas Vale, claro que me interesa, joder Vale, entonces espero que me mandes cuál es el tema Bien, bien Pero, majete, pues encantado, tío Hablamos Hasta luego Joder, pues Esto, como podéis comprender, estaba súper planeado Y parece que no Así, joder, una llamada Estaba ordenando mis juegos, peri La cosa es que Hace unos días Peri me contactó Y me dijo Oye, Videhabitácora ¿Por qué no hacemos una colaboración Tú y yo, Rin Pedro? Y le damos vuelta A cómo hacer un vídeo Entre los tres Ya pensaríamos Cómo organizar Quién edita los vídeos Quién los sube Quién... Si queríamos subir vídeo Esta colaboración Fuera con un invitado Es decir Esta vez A mí me ha tocado Ser el invitado El que recibe Los... Los vídeos De este señor Que tenéis aquí Arriba Majete El Perigamer Y este otro señor Que tenéis aquí Que es Rin Pedro Y montarlos Montarlos Dando las opiniones De los temas Que vamos lanzando Cada... Cada vez Que hagamos Esta... Esta multicolaboración Y a ver si sale algo chulo ¿No? La cosa es que A esta iniciativa A esta multicolaboración A esta... A este trío colaborativo Le vamos a llamar El cuarto de hora D ¿Por qué? Bueno, pues porque En principio Lo que vamos a hacer Es cada uno de nosotros Un pequeño vídeo Cuatro o cinco minutos A lo sumo Y... Eso nos daría un total De cerca de ese cuarto de hora Más o menos Hablando de un tema Es decir Yo voy a recibir Los vídeos de estos dos señores En este caso Rin Pedro por un lado Y el Perita Gamer por otro Los acabo de recibir yo Los vídeos Todo esto es una ficción Que vamos a montar Entre los tres Pero ellos ya me han dado Su opinión sobre el tema Yo voy a dar la opinión Sobre el mío Incluso podré opinar De la... De los vídeos Que me... Que acabo de recibir Y será montar Algo chulo Para que vosotros Tengáis la opinión No solo de un canal De una persona De algún chorro como yo Que aquí os habla Simplemente En una dirección Es decir De aquí hacia allí Sino de tres personas Es decir Las opiniones Las vais a tener Ciertamente cruzadas ¿No? Así que el tema De este fin de semana De esta vez Que me toca a mí Ser el invitado De estos dos gentlemen Es... El cuarto de hora De los juegos indie Y sus ediciones físicas Aquí lo que vamos a hablar Es 15 minutos De esas... De las... De esas ediciones escasas Por cierto Físicas Que normalmente llegan En ediciones Como digo Limitadísimas O incluso en ediciones especiales Conmemorativas Etcétera Que nos acaban llegando Muchas veces Con el precio inflado ¿Por qué el precio inflado? Por la especulación Pero en todo caso Muy buenas navegantes Hoy es un grandísimo día Para presentaros El cuarto de hora De las ediciones especiales De los indies Por eso Bienvenidos al canal Esto es Vídeo Mitácola Pues ya veis Esto es el planteamiento Cada vez tenemos Es verdad Más juegos indies En el mercado Están ganando en fuerza Están ganando en calidad Están ganando en producción Y de vez en cuando Nos salen ciertas perlas En formato físico Pero lo que sucede Es que Aún son poquitas Aún son escasas Y por tanto La gente Lo que está aprovechando Es para especular con ellos ¿No? Uff ¿Qué van a opinar Mis compañeros De todo esto? Tanto Perita Gamer Como Rin Pedro ¿Qué estarán opinando? Así que vamos a empezar Con el primero A ver qué nos dice Peri ¿A ti qué te parece En todo este mundo Que cada vez tenemos Más juegos indies La gente Empieza a especular Con estos títulos En formato físico? Así es Vídeo Mitácola Estamos en un momento En un auge De juegos indies Que se están quedando Casi todos En limited rank game O en ediciones especiales Para poder conseguirlas Y el problema Que crea esas cosas Es que crea especulación Y es una pena Una lástima Que se quede en juegos Como por ejemplo Blasphemous Solamente en ediciones limitadas De limited rank game Todos sabemos Que el 99% Se crean micro cuentas Macro cuentas Super cuentas Para luego especular Todos lo sabemos Hay muchísima gente Hay muchísima gente Interesada en esos videojuegos Pero te lo ponen Muy complicado A la hora de comprarlos Aparte que tienes que pagar También aduanas Y muchísimas mierdas Varias Conclusión Que hay muchos juegos Que yo he dejado escapar Porque veo totalmente Absurdo Estar delante De un ordenador Con nervios Sufriendo nervios Para conseguir un videojuego Es una lástima Pero se ha puesto Demasiado De moda Y hablo de Blasphemous Pero hay muchísimos Más muchísimos Que se han quedado ahí Yo no entiendo realmente Lo que sucede con esto Porque no soy inexperto Pero doy por hecho De que al ser empresas Muy pequeñas De fabricantes de videojuegos Indies Muy pequeñas Le harán una oferta Limitada a Games O alguna página Dedicada para hacer Videojuegos en físico Y ellos aceptarán Doy por hecho Que será muy costoso Lanzar videojuegos Al mercado Para poder compraros En cualquier tienda De videojuegos Ya sea Game Yamar Aznak Corte Inglés Donde sea Doy por hecho Que será muy costoso Y de esta forma Le será mucho más fácil Lanzar ese producto En formato físico Lo que pasa Que es el pez Que se muerde la cola Muy poca gente Conseguirá esos videojuegos Y las pocas unidades Que sacan al mercado Van a ser especuladas Al 1000% Por lo tanto Tu videojuego No se va a hacer famoso No se va a conocer Y se va a quedar En el vacío legal Del coleccionista Que lo conocerá 4 o 5 coleccionistas Que lo quieren tener Para ampliar su colección Por lo tanto Tu videojuego No será conocido Si en formato digital Y todo el mundo Se lo va a poder descargar gratuitamente Pero no en formato físico Que es lo que nos gusta a nosotros Pero no todo es malo En esta vida Ya también han salido Muchos indies En formato físico Bueno Este es un remaster De una versión De Super Nintendo Pero lo han salgado en físico Es una grata noticia O el caso de Valfaris Que hasta me sorprendí Yo de la información Que tuve Que ya se podía comprar En tiendas Que me volví loco Para ir a buscarlo Porque me sorprendió De verdad No tenía ninguna esperanza De que este videojuego Saliera en físico Ninguna Supongo que los creadores De Valfaris Como ya habían sacado Un videojuego al mercado Y supongo que le funcionará bien Que es el caso De Sle Este videojuego Es del mismo creador Que Valfaris Por si no lo sabíais Doy por hecho Que le funcionó bien Esa estrategia De sacarlo al mercado Por lo tanto Arriesgó A sacar este Valfaris Al mercado Que por cierto Están P4 Xbox One Y Switch Y es bastante La miblia Conclusión La conclusión final Es que nos gusta Tener los juegos En físico Nos gusta que los indies Salgan en físico Pero también Doy por hecho De que será bastante costoso Y por eso Tiran de páginas De ediciones limitadas La página A la que se refiere El amigo Peri Es esta Limited Run Limited Run Games La podéis buscar en internet Y una de las cosas Que vemos normalmente Cuando accedemos a esta página Es que todo el catálogo Lo tienen vendido Prácticamente Crean Producto a demanda A demanda Vamos a decir A unos niveles Que ellos saben Que van a vender Es decir Las tiradas son muy limitadas Para no quedarse con stock Ya que ellos son Una distribuidora muy pequeña Pero tienen un poco De todo Para cualquier plataforma Y donde yo me compraría Los juegos Que sería Para la Nintendo Switch Lo que sucede Es esto Que todo su catálogo Está sold out Vendido No importa A qué página Vemos Si vamos a la primera A la segunda A la tercera A la quinta O a la última Todo lo que está Está vendido ¿Qué pasa? Que al ser tiradas pequeñitas Venden muy rápido Se quedan sin stockaje Y una de las cosas Que nos encontramos Es eso Precios sobredimensionados Y es difícil Encontrarlos Pero Nos queda la cosa Es decir ¿Y si nos vamos A la propia shop De Nintendo? Pues lo tenemos A 19,99 euros Que fue su precio De salida original Pero si lo queremos Comprar en físico En este caso En Walmart O en Amazon Mi única opción Sería Amazon Ya que venden Internacionalmente En Walmart De hecho Ni siquiera está el juego Cuando lo clicamos Clicamos en Amazon Vemos que los precios Están bastante Por encima De aquel Que marcaba el juego En digital Es decir Claro Son tiradas muy pequeñitas Con lo cual Tienen un coste muy elevado Producirlas en formato físico Y sus precios Ahí están ¿No? 44,99 La versión Switch La versión Playstation Bastante más barata No entiendo Estas diferencias de precio Pero es que además Luego hay que incluirles El envío El envío Que normalmente Suele ser Alrededor de unos 10 euros Pero Si nos vamos A la propia página De Vblank A su propia página De venta De Vblank Lo que podemos ver aquí Es que está A 34,99 Es decir Ha bajado un poquito Respecto a lo que era El precio original De salida Pero al final Nos encontraríamos Con un baremo De precios De entre 40 y 50 euros Porque habría que añadirle Tasas a España Y el propio El propio transporte ¿No? ¿Qué opción me queda? Irme a Wallapop Pero es que esto No es una opción Porque en Wallapop Me encuentro Esto que estáis viendo aquí ¿No? Juegos El mismo juego Desde 60, 70, 93 euros Incluso Y esto es la tónica Incluso más caros En Nintendo Switch Y algunos que se echan el moco Que quieren vender Por ejemplo Este juego A 70 euros En PS Vita O a 100 euros El propio Retro City Rampage ¿No? Así que Ya lo veis Esto es lo que sucede Con estas ediciones Yo aquí tengo Algún pequeñito juego indie No a estos precios No Son juegos todavía especulados Espero que no lo sean nunca Pero vamos a ver primero Vamos a ver primero La opción La opinión De Rin Pedro ¿No? Pedro ¿Qué me cuentas? Muy buena gente Es un placer estar aquí En VideoPictácora Gracias por invitarme Y nada Vamos al lío Vamos a hablar de lo que es El tema de los juegos indie Una cosa que hoy Está en pleno auge Que poco a poco El mercado de los juegos indie Se ha abierto paso Está bastante todo en digital Pero poco a poco Como comento Se va saliendo en físico Que es lo que nos interesa A nosotros Porque Las generaciones de hoy en día Les da igual Lo juegan en Steam Se lo pillan en digital En P4 En Switch Y van a salir aquí Y ya está Pero nosotros Los más viejunos Pues aún tenemos Esa nostalgia de por el físico Y si sale un indie Normalmente nos gustan En físico Pues lo pillamos ¿Vale? Somos así Y nos mola este rollo Tengo algunos aquí físicos Que están bastante chulos ¿Vale? Como por ser esto Tengo muchos de los aliens Agelos Que ha salido recientemente ¿Vale? Juegos que tienen Una calidad brutal Son juegos indie Que he creado por poca gente Los estudios Y son una calidad brutal Aprovechando Esto que tanto nos gusta Nosotros del pixel ¿Vale? La verdad que es No sé Son juegos que realmente Visualmente enamoran ¿Vale? No tienen la calidad De un juego Que puede tener de P4 Realista ¿Vale? Pero este tipo de juegos También Por lo menos a mí Me gustan mucho Tenemos aquí casos Como Superidora ¿Vale? De loco maldito Yrizor O de maldita castilla ¿Vale? Juegos que han conseguido Salir a la luz En físico Y que Oye Es una pasada ¿Vale? Sí que es verdad Que con todo esto Hay un mercado Ahí Negro ¿Vale? Que digo yo Un mercado de especulación Sobre todo Con páginas web Como Limit Track Game ¿Vale? Salen pequeñas tiradas De juegos Y A un precio bastante elevado Y que hace mucha gente Pues Comprarlo Solo para luego revenderlo ¿No? Títulos que a lo mejor Solo sale Esa edición física No lo edita nadie más Solo hay esa posibilidad De tener ese juego Y gente se aprovecha De eso Gente se aprovecha De nuestros corazóncitos retros Y nos quiere vender Un juego Que no hemos podido pillar A un precio bastante elevado ¿No? Por eso sí que me da un poco De rabia ese aspecto ¿No? Suerte de este juego Por ejemplo Salió Limit Track Game Salió dos veces Dos tiradas que hicieron Yo no pude pillar ninguna ¿Vale? A un precio bastante elevado No sé si eran 80 euros O por ahí Y luego tuvimos la suerte Que Gaynor lanzó por 30 euros ¿Vale? Lanzó esta edición Y triunfaba total Este es el Es el típico Los precios que tenían Que manejar estos juegos ¿No? Entre 20 y 30 euros ¿No? Es raro Es lo que hablamos El tema especulación Está ahí Y va a estar Hasta que no Se ha ganado Más juegos de estos En más cantidades Es un producto difícil De sacar a la venta Por Por los creadores mismos ¿No? Ellos lo pueden utilizar Y colgarlos en Steam Sitios así digitales Para promocionar su producto Y Al ser una marca grande Se fijan ellos Y se los sacan A la En plan físico ¿Vale? Como pasa en este caso De maleta a castilla O etc. ¿Vale? ¿De momento ¿Qué podemos hacer? Pues nada Jugar Si podemos en digital Y si sale en físico Pues pillarlo No nos queda otra Y nada Los comento Simplemente No acompaña todavía el físico Pero a ver si En un futuro Podemos disfrutar De más juegos en físico ¿Vale? Esta es mi pequeña opinión Sobre los juegos indie Un saludito Bueno pues ya veis ¿No? Unos juegos indie Que cada vez Como estamos Venga a repetir Cada vez tienen Más repercusión Más calidad Y pueden ser juegos Súper sencillos Como este Moonlighter De Eleven Bit Studios Aunque estos ya Empiezan a tener Tiradas más grandes De Inner World De Calypso Los Hellblade De Ninja Theory E incluso A Playtel De Asobo ¿No? Creo que eran Asobo Estos Asobo Studio Y aunque estos son juegos Ya de mayores tiradas Y no llegan A estos temas Especulativos ¿No? Incluso 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 Maravillas Como esta Que acaba de llegar A casa De That Game Company Creo que es That Game Company Como es este Journey Que ahora PS Network Está distribuyendo La cosa es que Ojalá Todas estas pequeñas Compañías Tuvieran más repercusión Capacidad De lanzar Más Y frecuentemente Títulos En formato físico Y nos los hicieran Llegar cómodamente ¿No? Pudiéramos comprarlos Sin que Detrás hubiera Revendedores Especuladores ¿No? Bueno gente Esto es lo que os queríamos enseñar 15 minutos No sé cuánto tiempo Habremos estado aquí Charlando Un placer Haberme encontrado Con estos dos cracks De la comunicación Pedro Peri Un saludo Un abrazo Haremos más Colaboraciones Eso espero Seguro que sí Y gente A todos vosotros Ya sabéis Como siempre Si me queréis dar un like Suscribiros al canal Ahí abajo Me dejáis cualquier comentario Yo os voy a dar Un abrazo Así De corto Gordo Gordo Nos vemos En próximos vídeos Chao Chao